Recientemente se reveló que un sitio de fans de Ion de Baby Monster era un Assassin, y no solo era un Assassin de Ion, sino que también se reveló que tenía antecedentes de otros grupos y de intentar vender información por dinero. El sitio de fans era uno de los más seguidos de la idol, y al principio la sorprendieron denunciando las fancams de otros sitios de fans, lo que desató las críticas. Los fans se enojaron por su comportamiento egoísta mientras intentaba sabotear lo que podría haberle dado más exposición a Ion. Más tarde también fue acusada de intentar vender información de los idols por dinero, así como de publicar fotos explícitas de Ion tomadas casualmente en eventos. También tenía antecedentes de acosar a otras fans que no eran sus seguidoras, ya que se afirmó que tapaba las caras de sus amigos, pero dejaba expuestas las caras de otros fans. También se descubrió que tenía antecedentes de hacer esto con otros idols, ya que supuestamente era un sitio de fans de SUA de Dreamcatcher. Los fans conectaron los puntos cuando descubrieron que su cuenta de PayPal, donde pedía dinero a otros fans para que siguieran su cuenta de información de Sassenk, estaba vinculada a su nombre real. Teniendo una cuenta en Instagram llena de información personal sobre las idols femeninas que acecha, incluidas las direcciones de sus dormitorios y más. Y este era el nombre que solía aplicar a las firmas de fans. Y los fanáticos ya han comenzado a pedir protección para Ion contra este hombre, ya que se dice que el hombre es un ciudadano chino que actualmente reside en Corea del Sur.